Entonces, nuestra última pregunta que ha planteado el compañero no va a ni más ni menos en qué medidas va a utilizar y qué actuaciones va a utilizar el actual Gobierno para paliar esa situación. Porque nosotros habíamos adquirido un compromiso de Gobierno que se podía haber modificado mediante algún decreto previo a los presupuestos generales y el Gobierno del PSOE no ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, esa última iniciativa es una iniciativa que afecta de una forma fundamental a la provincia de Córdoba. Porque en la provincia de Córdoba tenemos miles de trabajadores y trabajadoras del campo. Y, por lo tanto, es fundamental esta medida que nosotros planteamos al Gobierno. Un Gobierno que tenemos que recordar que no ha derogado la reforma laboral, que no ha cumplido con sus compromisos de los planes MINES, que no ha cumplido en absoluto con la situación del Cabril, que no ha cumplido en absoluto con un plan de industrialización para la provincia de Córdoba, todo lo contrario, que no ha cumplido con un plan de despoblamiento ante lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba. Y todas esas cuestiones, pues estamos muy preocupados porque un Gobierno como el PSOE, que al final, si no hay una alternativa y una fuerza de izquierdas potente, pues al final no se acabó nada. Para unos trabajadores, además, que les puede formar injusta el desempleo, o sea, pagan el sello conforme al salario mínimo, los desempleos lo cobran conforme al IPREN, que es más bajo. El IPREN está en 537, ahora subió a 548 este año, subió un 2%, pero los trabajadores en época de desempleo, los seis meses que tienen de desempleo, cobran el 80% del IPREN, aunque pagan las cotizaciones, conforme al salario mínimo, que es esa otra demanda histórica de Izquierda Unida, que es que se vincule el desempleo al salario mínimo y no al IPREN, que evidentemente es mucho más bajo, porque con 436, 430 euros, que es lo que venían cobrando este año, sacar desempleo en 438, un 2% más por la subida del IPREN, porque evidentemente una familia de jornaleros y jornaleras tiene muchas dificultades para salir adelante. Y entendemos que el Gobierno tiene mecanismos. Acordamos para los presupuestos una serie de medidas para bonificar el sello y que la subida fuera de 4 euros, solamente de un 2%, y no de un 22. Los presupuestos, como bien sabéis, no se han aprobado, no se han admitido siquiera a trámite, y entendemos que el Gobierno tiene mecanismos. De hecho, el propio presidente del Gobierno ha dicho que van a seguir legislando hasta que, mientras sigan en funciones, y tiene mecanismos con la diputación permanente, con la vía de los reales decretos, incluso de los decretos.